Hey 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 a todos esos raperos, raperas y amantes del hip hop, aquí comenzamos esta aventura en bici, llegando al Parwe, una zona muy conocida también acá en Bogotá, un parque para pasear con las mascotas, con los amigos y acá va a comenzar recinto adhesivo, la plaza que vamos a visitar el día de hoy que va a ser una fecha de duplas y estoy seguro les va a gustar, recuerda suscribirte a este canal para que después sigas apoyando el freestyle colombiano y me sigas apoyando a mí a crear este contenido, ya llegamos aquí al monumento almirante Padilla para que ustedes vean cómo está el ambiente y la civilización antes de iniciar las batallas. Hey mi gente, estamos acá, seguimos en recinto adhesivo, esta vez estamos con Mico, el host oficial que va a estar el día de hoy, es la fecha de duplas, él también ha estado como host en el Quintintal, que si no has visto ese video donde lo está volteando, tienes que ir a verlo, Nico, ¿cómo se prepara para esta fecha de duplas acá en el parque? Bueno, la preparación más que todo es mental para poder coger todo el público y que haya una buena energía, pero creo que tiene mucho que ver también la energía de los MCs y el público, la preparación no solo mía, sino la de todo. Ok, hoy vamos a tener duplas en un formato pues o una modalidad de freestyle un poco para mí muy divertida, ¿Usted qué le parece este tema de duplas? ¿Qué le parece jugar en duplas básicamente? ¿Y pues está listo para la jornada de hoy? Bueno, lo de duplas es mucho más interesante que uno versus uno porque hay más energía en juego, y el freestyle es algo que yo siempre digo que es energía, y si se mueve mucha energía en la batalla, se va a ver reflejado en las rimas que digan y en el público lo acepta de una manera distinta, sino que también es más difícil presentar unas duplas porque tienes que entregar más energía y más tiempo en cada... Claro. Pero son de mis cosas favoritas, las duplas y las pandillas. Pues sí, ojalá podamos también grabar aquí una fecha de pandillas. ¿Así que está listo para iniciar? Correcto, ya estamos ready. Nico, ¿dónde podemos seguir lúquedando y conseguir el recinto adhesivo para saber cuándo hagan fechas y que pueden llegarse al lugar o al espacio que ustedes tengan para competir o simplemente para ver lo que está ocurriendo? Bueno, para toda la gente que me quiera seguir a mí, yo soy Nico, soy maestro de ceremonias de plazas del underground, también el de patador de freestyle, el de hip hop. Le pueden seguir en Instagram como nicko-nns, o en Facebook como El Corromcancio. Y pueden seguir a las redes sociales de Recinto Adhesivo, nos encuentran como Recinto Adhesivo, en Facebook, en Instagram y también en las plataformas como YouTube. Ahí están todos los videos y el contenido. Ahí están. Sigan aquí a Nico y en Alcabi, vamos siguiendo los duentes por acá. Que les tenga una excelente jornada, espero que la rompa. Y al final vamos a ver si cumplieron sus expectativas de hoy. Hacele una fecha increíble. Vamos papá yami, bro. Nos vemos por ahí en la calle y mucho rap para todos. Mucho rap. Y a todos esos raperos, raperas, llamantes del hip hop, estamos aquí con el domador de gigantes, que todavía tiene ese nombre intacto, aunque yo seguiré diciéndoles el domador de empates. Ya llevan tres empates en la KO a personas muy influyentes y de gran calidad de freestyle. Y lo primero que quiero decirles es felicitaciones por la entrada a la Red Bull. Ve que todos los de la KO entraron, Gablin es uno de ellos. Y se encuentra en este momento acá en recinto adhesivo. Y en esta fecha va a competir, va a ver qué va a hacer el día de hoy. Vamos a competir, ya había planeado ya hace un tiempito batallar con un cafecito y se va a dar. Ok. Uy, chimba, así. No hay nada para calentar porque pues ya apuntas a las grabaciones de la Red Bull. Hay algo muy, muy peculiar en usted, Dublin, es que siempre lo vemos, además de la KO en plazas, en plazas, en plazas, en plazas. ¿Usted considera que esta constancia en plazas ha hecho que su nivel de freestyle se haya elevado en el día de hoy en la KO y en lo personal? haya hecho que pues en estas últimas fechas lo hayamos visto como más duro todavía para poder llevarse la batalla pues yo creo que hay gente que logra tener un gran talento y una gran continuidad sin venir a plazas y respeto mucho eso en mi persona mi opinión personal si necesito estar enfoque o por lo menos escuchando viendo ofreciando batallando pues más allá de que esté pensando eso es producto de mi evolución pero me gusta o sea me gusta estar empapado está pillando están escuchando a los chicos es porque es que más allá de que logre porque busco que puedan llegar a mejorar bueno y qué mensaje le daría a esas personas que están ahorita viéndolo no solamente colombia sino en otras partes internacionalmente y quiera venir no la que yo porque pues una liga de ascenso sino aquí este tipo de plaza donde también pueden conseguirse con usted y batallar contra usted m se le puede dar a ellos nada que esto o sea cuando yo empecé a rapear no existía fms que yo no tiene que hacer esto por amor hacer esto y acá es este es el patio de recreo esto es donde no aprende donde no se hace y ya luego las consecuencias un gran estaríamos pero esto es lo que hay que hacer yo creo que es no sólo batalla sino que conoces grandes personas conoces otros talentos y además de la batalla en el ambiente está brutal entonces ya esto va a iniciar dabbling saluda esta gente está ahí tiene que se nos sigan también al amor de grandes dabbling salen y en instagram en sus redes sociales cuáles son una vez en instalar dabbling.182 el resto no vale la pena aunque pues si quieren seguirlo síganme a mí como el cabi wat y ahí yo les paso las redes para que lo vayan a estoquear y leer a todos los cabi fans epa cuídense ya vamos a seguir con esta plaza del día de hoy recinto a decir alcohólico vas a pagar el precio que sea esos son los delirios de ser un maldito alcohólico y de por las baratas al final el alcohol me mata claro que yo pago el precio que sea aguantar el tempo de ser pro y aguantar a los niños ratas aguantar a los niños ratas cabrón respeta a cada quien con su emoción este rapero me habla del alcohol y ser alcohólico me llevo a conocer a Casey O no sé quién sigo si solamente es un engaño estás incluso peor que Riaño ahora está con el discurso de los niños ratas y decían que andar con ñeco no les hacía daño no me hace daño porque a diferencia de ñeco de críticas me baño al final yo soy más de antaño yo no soy como ñeco yo aprendí rimando fuera del caño en este momento está pasando una persona por dupla pues para defender a su compañero y poder pasar a la siguiente fase de octavo esta parte del filtro están haciendo por puntaje es decir los que tengan mayor puntaje puede ser tres de la misma batalla puede ser solo uno pasa a la siguiente ronda para que estén activos para que sepan el contexto de lo que están pasando están pidiendo números al azar para que se enfrenten y uno solo de la dupla es el que va a poder representar a su amigo y a él en la siguiente parte que va a llegar a octavos y a cuartos y por supuesto ya a la final entonces no se despegue que esto está buenísimo jesse y matriz esa porción viene pronto entonces ocultate en alguna iglesia de toronto yo no me subo tampoco me monto vienen las naves alienígenas pero ocúpate pronto ocúpate pronto que venga la alienígena y se ocupe de mí que yo no soy tonto al fin y al cabo para ello soy docto y tú no eres bello eres aquello del monto que pongan el trap o que pongan toda la rumba o porque somos los rappers que nos pongan todo un rumba pero cuando tú me ves pendejo siempre se asusta con sesos empiezo el ego no sabes que con sus sesos yo me despliego sus sesos quedan como si tuvieran veneno jigsaw tienes mente abierta su empezó este juego voy a mirar pero es muy tarde si voy a despertar acá no tienes ojos para mirar bastante como debo retractarme pero tengo que hacer rap y hacer rap es hacer arte bueno ya estamos pues en la parte de octavos de final están las duplas el formato que están haciendo en este momento es 4x4 con temática esta batalla se fue a réplica pero pues la siguiente vamos a ver cómo están es buena suscribirte que vas a ver estas batallas yo soy exacto en el tempo y aparte yo quedo intacto en el sonido oído y tacto están caminando van para un barranco y quieren tocar fondo blanco no me ganan estos tontos es mongol por eso yo le gano y aquí yo soy el mejor este tonto copia tanto el estilo español que quiere ser gassi y no llega ni a ser gassi me falta mucho a ese man por eso es que yo si los mato en la batalla le voy a hacer asesinato yo soy como el patrocinio de juan pablo montoya en el nazca porque porque te exacto esta final de recinto adhesivo nos encontraba dos jóvenes duplas que poco a poco se han abierto paso en las plazas de la capital colombiana por un lado teníamos al señor wendigo acompañado de kodiak y por el otro al señor nofrak acompañado de moris una batalla sin duda con mucho flow inesperada para la fecha pero que dejó momentos altísimos aquí me despido de ustedes les voy a dejar una parte de esta final lamentablemente no pude despedirme ese día debido a que mi cámara no tuvo batería para grabar esa despedida sin embargo me despido de ustedes con un fuerte abrazo esperando claramente que te suscribas a mi canal ya que han visto el trabajo que hago la profesionalidad que encargo y solamente te pido que te suscribas y pues también que me sigas en mis redes sociales como el cabiguat recuerda también seguir a estos artistas ver todas las batallas en la página de youtube de recinto adhesivo y por supuesto ir a las plazas a cada una de ellas entrenarte fuertemente porque en colombia ahora viene el verdadero freestyle de alta calidad hasta el próximo vídeo hasta la próxima semana que pases un día lleno de rap y hip hop chao chao tenete en mi carro para ganar el PRIX por eso esta mierda yo te gano en el PRIX y no quiero hacer no se puede yo no olvido mi nación por hablar inglés ever Michigan do you want to listen what is free I can make this I have the skills I can do with this With the main You are in the bridge I am playing Poly bridge OOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OHHH Young son a man get the cash when I can Got a pint but a low in a bag and I'm saying something low 5 shouty Come and die fuckman